Oferta para realizar en la tienda de Walgreens, orden en línea para recoger en tienda El producto de Optifree, el líquido para los lentes de contacto Por línea está con el precio de $16.99 y tenemos cupón digital de 6, manufacturero y cupón de tienda de $4 Los DOP están con el precio de $4 cada uno, tenemos cupón de 5 en la compra de 2 Y cuando compramos 2 nos regresan $5 en Walgreens Cash Y como lo estuvimos haciendo en línea, estuve agarrando un shampoo y un acondicionador En línea no hay ningún problema de que se aplique el cupón En tienda es preferible llevar 2 shampoos o 2 acondicionadores ya que no se aplica el cupón digital Pero en línea no hay ningún problema Y me hacía falta un poquito para llegar a los $10 porque no podemos hacer órdenes menos de $10 Porque nos cobran por realizar la compra El límite es pagar de $10 hacia arriba Así que agregue el rastrillo con el precio de $4.99 con cupón de 3 Pague 10 en puntos y un dólar de mi bolsa, sígueme para más